Amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un video más. En esta ocasión estamos en Mérida, Yucatán. Quiero que me acompañen a visitar ya sea museos, mercaditos, casas culturales, iglesias, todo lo que se pueda. Vamos, comenzamos. En Mérida hay muchísimos sitios que visitar, desde iglesias, como la que tenemos aquí de Idelfonso, la Casa Montejo, que estamos hospedados a un lado de ella, la Casa Cultural. Entonces vamos a intentar aprovechar y visitar todo lo que podamos en solo un día. Lo primero que visitamos, amigos, fue una tienda. Les voy a dejar aquí el video de cómo nos dan la explicación sobre las guayaberas, sobre los jipi-japa, que es una historia muy, muy bonita, muy interesante y que yo no sabía. Este viene siendo que ya lo van cosechando. Aquí lo vamos tratando de cebrando. Se sancocha, se lava, se seca y se van secando en unos, nosotros llamamos postes de bastidor. Son bastidores que nosotros tenemos. Al secarlo y todo, lo llevamos dentro de unas cuevas. Las cuevas es un subterráneo a profundidad, como un cenote, pero sin agua. Entonces allá, como es humedad y todo, la palmita se vuelve flexible. Al volverse flexible, ya se puede tejer. Acá hay un punto muy importante, que los niños siguen la cultura de nosotros y nos ayudan. Empezando el sombrero, como tienen las manos pequeñitas y todo, bien que se puede ir tejiendo el sombrero. Al terminar de tejer el sombrero, se corta relativamente. Entonces, después que se corte todo, nosotros tenemos los moldes. Como tenemos unos moldes, les llamamos cubanos, americanos. Entonces, dependiendo del ancho del ala del sombrero, se le puede dar la forma que son las pedradas. A esto le llamamos unas pedradas, a los sombreros, mira. Si te das cuenta, el otro que tú tienes es un pachuco, porque tiene el ala más corta. El pachuco viene con ala más corta y como que viene para abajo y aquí es para arriba. Es diferente, es más delgado de acá. Este es más abiertito. Es delgado, pero viene ya con la abertura de acá. Esas son las pedradas que tenemos. A este le llamamos un sombrero americano y este es un sombrero pachuco. Al terminar y todos los sombreros salen redonditos y se les da la forma. Entonces, si tú quieres un sombrero de color, claro que te va a destiñir en palmitas si tú lo mojas. Entonces, con las flores naturales que nosotros cosechamos y todo, pintamos nuestros sombreros. Pintamos nuestros hilos para que podamos tener buena textura en nuestra calidad de trabajo. Y pues no puedes decir que visitaste Yucatán si no has probado las marquesitas, la cochinita y obviamente si no te aportas tu guayabera y tu kipijapa. ¿Qué les parece? A mí el color me encantó. Continuamos recorriendo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nos encontramos sobre el Paseo Montejo y se preguntarán ¿Qué tiene interesante esto? Pues déjenme decirles que Paseo Montejo es la principal calle de todo Mérida. Es donde se encuentran la mayoría de los monumentos históricos, casas, museos, etc. Si tú no eres de México, te preguntarás qué extrañas figuras están ante ti. Pues déjame decirte que son alebrijes. Estas son figuras que nacen en 1936 por parte de un cartonero, el cual estaba tan enfermo y era tan pobre que no tenía acceso para las medicinas. Entonces, en su agonía, él empezaba a soñar con criaturas como un gallo con cuernos, un león con cabeza de perro. Y estas figuras en sus sueños solo le gritaban ¡Alebrije! ¡Alebrije! Y es de allí de donde surge esta palabra. Sin duda, cada uno de los alebrijes que vivimos está cada vez más loco. O sea, el siguiente que vas viendo, algo te sorprende, algo nuevo tiene de creativo. Me encantó, me encantó mucho ver estos. Casa Montejo, una de las primeras casas en ser construida en el Paseo Montejo, aquí en la ciudad. El recorrido me dijeron que dura como media hora, entonces me dieron permiso de tomar algunas fotos. Vamos a hacer un collage de las que consideré más bonitas, más importantes y se los voy a compartir. Amén. 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 Hemos terminado de recorrer Casa Montejo. La verdad, la arquitectura de allí me quedó boquiabierto. Las pinturas, los utensilios, todo es tan europeo y yo no sabía que se podía encontrar este tipo de arquitecturas aquí, pues en la Riviera, en Yucatán, todos estos lados. Me está gustando mucho. Vamos a ver qué otros museos podemos visitar. Amén. 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 Gracias por ver el video.